Bounce to the Django, bounce to the Django Regresa la alegría, regresan los viajes un poquito más largos Y hoy toca Querétaro, toca una de las canchas en las que somos locales prácticamente La necesidad de ganar es importantísima Hoy se tiene que ganar para seguir sumando puntos Los domingos clásicos de fútbol, de fútbol mexicano Y estamos en la previa Y ya nos vamos rumbo al estadio Para vivir en América contra Querétaro, en la corregión HATE THIS LIFE, BELOF THIS CRAB SKIP CLASS, GET GASED LIKE A LIVEMATCH KICK ASS, BIT FAST, BIT PASS YOU AS A DASH ON THIS TRACK, COMING AT YOU BAD NEWS FOR YOUR BITCH ASS WHEN I BLAST YOU GIVE YOU WHIP LASH, WATCH MY LIPS SMACK YOU WASH YOUR LIPS CRACK, A SMILE, I'M WIND LIKE A BABOON EAT YOUR BAD TUNES, SUCK THEM UP LIKE VACUUM COOKED UP LIKE A ROOSTER, WHO KNEW COOK WAS A LITTLE COOKOO COOPER, WHAT'S A NICNAME, GOT MY HONDA BALLS LIKE AN INMATINATE SKILL, I'M A NATURAL MUTANT STUKE, NEVER LEADERS TO BLUEPRINTS MY MAD'S THINKING, KIMI ZOOMED INTO HIS MUSIC COCOON IN MY ROOM LIKE A TUMOR A CATAPILLA AT A FILLO BLAH 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 AT A FILLO BLAH BLAH Siempre este estadio me ha parecido como un mini Azteca una réplica pequeño del Azteca y antes nos ponían de que lado justamente a buscar a sus huelles y... estábamos abajo la única opción es ganar, no hay más ganar, ganar, ganar sé que tenemos muchas bajas y nos faltan muchos los fuerzas apenas están reclimatando pero... nos vamos a dejar pasar más borradas y ganar los bajos de los... ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Esta noche! ¡Este ganar! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Venga! ¡Vamos los cremas! ¡La puta madre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toca! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No madre! ¡A ver si ya no pasas! Sí, primera jugada importante del equipo. Muy buena jugada. ¡Mierda madre, no mames! ¡Mierda madre, no mames! ¡Venga, carajo! ¡Mierda madre, no mames! ¡Mierda madre, no mames! ¡Llévala, llévala! ¡Mierda, bien, bien! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala, llévala! ¡Abre! ¿Ves? ¡Abre! ¡Bien! 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 Pagan una bien, chicos ¡Abre! ¡Abre! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuántas! ¡Llevamos el número! ¡Abre! 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 ¡Hazla, hazla! ¡Ahí! ¡Jálele! ¡Golás! ¡No mames! ¡Qué golás! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gol! ¡Gol! ¡No mames! ¡Qué puta sûr! ¡Hazla, chorizo! ¡No mames! ¡Hazla, chorizo! ¡Hazla, chorizo! ¡Hazla, chorizo! Llegale Llegale No, no me ves No, no me ves Te salvamos Ya esta media, ya no me cae la mano Ya esta media, ya la gente Ya esta media Ya esta media Adela, Adela Ya esta media Ya esta media Juevo, Adela Juevo 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 Gaia Juevo 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 Una victoria más que merecidísima nos llevamos de Querétaro. Tres puntos importantísimos. Jugando bien, haciendo las cosas bien. Cuando se hace eso, se tiene que decir. Ahora nos toca de local contra Atlas y a seguir sumando. Tenemos una campaña complicada. Campaña complicada por todas las faltas de jugadores, ausencias y demás. Pero hay que seguir sumando. Tenemos que ir hacia adelante y ir jugando así bien, como lo hicimos hoy. Me gustó mucho cómo jugó el equipo. Importantísima victoria para tomar más conciencia. Hola, van de San Luis, Augmental, Disturbio y RK para siempre. San Luis Potosí. Saludos. Desde aquí del Correquidoro de hoy gana la América. 1, 2, 0.